¡Bienvenido Elon Musk a China! Ese letrero no tiene sentido. ¿Por qué? Debería estar en inglés o en chino. Ah, tiene razón. ¡Descuelguen esa cosa! ¡Hay que hacer otro! Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. ¡Elon Musk pasó el fin de semana por China! ¿Se entiende cuando digo Elon Musk? Porque a mí me suena que digo Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Es como el máximo... Bueno, a él le gustaría. Elon Musk. Ah, perfectamente. Bueno, Elon Musk estuvo el fin de semana por China. Sí, también. Bueno, también le aplica. La cuestión es que ni bien pasó Blinken, el secretario estadounidense, llegó atrás, venían así haciéndose luces con los aviones, y llegó Elon Musk a China para acelerar el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma de Tesla. Y llegó, dice, yo quiero que todo esto progrese, novio, que esté progresando. Prosperen, chinos, prosperen. Se reunió con altos funcionarios chinos para discutir el despliegue de la tecnología de conducción completamente autónoma desarrollada por Tesla. Y un chino afirmó que el desarrollo de Tesla en el país podría ser considerado como un ejemplo exitoso de cooperación económica y comercial entre hambra, 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 potencias. Hambra, potencias, sí. Sí, hambre. Un ejemplo de tantos. Sí, yo no tengo, no me voy a limitar, dice Elon Musk. Si el negocio está con ustedes, señores chinos, está todo bien. De tantos otros negocios. Y los chinos dijeron, pensamos igual. Sí, a huevo. Y todos felices. Damas y caballeros, Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia. A ver, la técnica fue la siguiente. Yo te dije, reunámonos, comamos unos taquitos, tú que te vas a hacerme la de pedo a la Corte Internacional. Bueno, ahora soy yo el que denuncia. Y en este caso, Daniel Novoa, el gobierno de Daniel Novoa, acusa a López Obrador en la Haya de otorgar asilo a Jorge Glass, interfiriendo en los asuntos internos de Ecuador. A chale. A chale. Y bueno, López Obrador dijo, pero yo ya me voy. Claro, sí, sí. Hablando de mandatario, finalmente el presidente español, Pedro Sánchez, no renunció a nada. No renunció, güey. Bueno, estuvo ahí con la meditación, que le dijimos que quede claro. Que la ama mucho. Sí, sí, totalmente. A Begoña. Sí. Sí. Pero dijo que va con más fuerzas que antes, si es que eso se puede. Tomó fuerzas. No, porque cuando lo dijo quedó mal. Quedó como mal. Y ahora con más fuerzas que antes. Y todos le dijeron, los del PSOE mismo le dijeron, pero que antes no ponía fuerza para... No, no, no. Más. Si es que más se puede. Claro, claro. Yo tengo miedo de cagarme en pleno... Pero le vamos a poner toda la pila y toda la fuerza. Puede pasar, puede pasar. Porque, bueno, hubo momentos de incertidumbre, porque fue a visitar al rey, dijeron, no, fue a visitar al rey, fue a presentar la renuncia, no sé qué, va a dimitir. Bueno, al final nada, señoras y señores, todo el fin de semana, con el jebus en la boca a toda España, para que Peter venga y diga no. Bueno, para ver un poco de apoyo también. Bueno, sí, 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 apoyo, llamaron a apoyo, aparecieron pollos, el PSOE de todas partes, aparecieron apoyos. Por otra parte, tenemos hablando de mandatarios, exmandatarios en este caso, una noticia un poco que nos entristece, desde luego. José Pepe Mujica, el ex presidente de la República Oriental del Uruguay, anunció que tiene un tumor en el esófago, tiene 88 años, Pepe, es un referente ineludible de la izquierda latinoamericana y mundial, y es uno de los, un poco, hombres o figuras de la política internacional que para nosotros merece un respeto grande, porque si uno escarga un poco en la vida de muchos, sobre todo, digo, tanto de centro como de izquierda, que debería ser un poco más precavida en esos asuntos, encuentra cochinadas, y a Pepe lo pueden dar vuelta como un calcetín que no le van a encontrar nada oscuro. Alguno dirá, eh, pero en su pasado era un guerrillero, tú cola, wey, Pepe no se toca, y Pepe, bueno, está pasando por un mal momento de salud, advirtió que también cualquier tratamiento sería complejo, porque parece además de una enfermedad inmunológica que le afectó los riñones, así, la edad 88 años, lógicamente, todo, pero está en paz con él mismo, el querido Pepe, así que, bueno, farsa, hermano. Claro que sí. Por otra parte, yo ya no sé si nombrarlo con nombre, apellido, todo el pedo, referirme a su figura, hacer una metáfora, decir, no sé, la rata con peluca, el cuajo con no sé qué, va a ir a Madrid, el presidente de Argentina, a apoyar al líder ultra de Vox, esperen, porque algunos dirán, qué buena música, yo no dije el líder de Ultra Vox, es el líder del movimiento del partido político de la ultra, ultra derecha española, Vox, que está metido en todas partes, o sea, a Vox no le puede ganar una elección en España, afortunadamente, pero está metido en toda Latinoamérica, está repartiendo tentáculos para todos lados, y lógicamente algunos sienten la sopapita del tentáculo y se emocionan. Milei, como si no tuviera nada que hacer, a España no se reúne absolutamente con nadie, sino con el líder de Ultra Derecha de Vox. ¿En qué futuro está pensando Rata Peluca? No se sabe, no sé, evidentemente sí está pensando en un futuro. Bueno, es un futuro, un futuro, un futuro, no sé, es un futuro, ¿no? Un futuro, un futuro. Señoras y señores de Estados Unidos, el Reino Unido empiezan a presionar a Jamás para que acepte la generosa, así le dijeron. Generosa. Jamás es muy generosa la oferta que le ha dado Israel. Ajá, ¿cuál es? Y jamás dice, no sé, tan generosa. El grupo fundamentalista palestino insiste en exigir el fin de la ofensiva. Ajá. Basta, váyanse de Gaza. La propuesta incluye un alto de fuego de 40 días para que entre ayuda humanitaria y la liberación de miles de presos palestinos. Sí. Más no le podemos dar. Y Estados Unidos y el Reino Unido dicen, ah, pero qué generoso. Jamás, acepta esto, no hay más que esto. Y bueno, se está negociando. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuacentésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Muchas gracias. Reacomodando la nave en su órbita, hemos hallado tesoros. Tesoros post transmisión. No quieran imaginar cómo queda la nave luego de una transmisión. Ropa por el piso, copas por lugares inexplicables, botellas vacías, recortes de frutas, gastos, topos a medio masticar, trozos de pastel. Ay, que entre paréntesis, qué delicioso el pastel de coco con ganache de chocolate blanco. Es más, me dieron ganache de comer más. ¿Queda o el mico se lo chingó todo? Bueno, a ver, no, le pido, concéntrese, por favor. Estoy concentrado. Sí, bueno, ah, sí, ¿de qué estábamos hablando? ¿Del pastel? Sí, pero además, de los tesoros. Sí, 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 de los tesoros. Bueno, la cosa es que la nave queda en un estado lamentable que luego hay que reordenar para continuar la misión que nos mantiene en el espacio. Además es que es peligroso porque se puede atorar un quesito en el instrumental, provocar una catástrofe, un desastre. Así que ahí andábamos ordenando todo el asunto cuando el pirata dijo ¿En qué momento dejé de estar lúcido? Yo le expliqué que eso fue más o menos después de los primeros 10 minutos de transmisión. Sí, y ahí nos dimos cuenta que había, bueno, el mismo cagadero que había en la nave en las redes, sobre todo en WhatsAppito. Mensajes de la raza que no se había radiado, un chingo que cambiaron el número y no figuraban. Sí, o peor, aún figuraban, pero como Maduro Misterioso 45, en fin, un desmadre. Afortunadamente Twitter lo manejó la muda y estaba todo en orden. Sí, sí, yo ya tenía miedo de ingresar a redes y decir ¡Carajo, publiqué una foto de mis nalgas y unos ojos dibujados en cada cachete! Afortunadamente no hubo nada de eso, pero sí muchos audios pendientes de radiar que merecen ser radiados. Por ejemplo, el de la reunión Cochala, Cochabamba, Bolivia, dice... Aquí la negrita de la familia. La pequeña Liz. El que vamos a ver. Carly. La lunática de la luna. Aurorita. El vivo más vivo. Catalina perdida. El juguetero. Y en Cochabamba, ¡la resistencia existe! Extraordinario lo de Cochabamba, un beso grande para todos y cada uno de ellos. Y también estaba la reunión en Ciudad de México en el Chanchódromo 2.0. Es del Chanchódromo 2.0 y les saludo a su carnal, el Raspi, que aquí tenemos una bandota como... La pirómana tras el telón. El no sé de poesía. Esqueleto humano, ¡Hua! Pervertierna. Impere Spice. El Papu. ¡La madre existe, ¡la existe! ¡Aguabón! Luli, 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 en su momento estelar cantando Total Eclipse of the Heart. ¡Qué emoción, 25 años! Nos vamos al ataque, vamos a cantar un montón. Los quiero y naditos por doquier. El Cairon salvadoreño del gabacho que viajaba para caerle a la banda de Tijuana y en el camino tenía ese momento nostálgico. Durante el aterrizaje, la hermosa Tutsara me dice, Hola, mucho gusto, ¿cuál es tu Nick? Yo me llamo Cairon. Y tú, no, pues mi Nick es Tutsara. Y me dice, ¿tú eres Cairon? ¿El Cairon? Y yo, sí. No me lo puedo creer. ¿Tú eres el que nunca la ponía? Y yo dije, ¡ay, yo dije yo! Por eso el pirata dice que no hay que escuchar programas muy viejos. David o Diablo Bermelo a punto de tomar Euro Disney. Bueno, era para informar que los avanzos en la frente desintegrada de París en Disney están corriendo de maravilla. Ya le hemos sacado la madre al Pato Mickey y al Rato Donald con la colaboración de Michael Jackson y el pinche muñeco de la tele con su grande aporte. Y a Fid, Jafid o Jafid que nos explica en qué situación está. Se desconoce el contexto. Estamos en Boxers porque está haciendo mucho calor aquí. Y bueno, nada, estamos solteros, bien, escuchando el programa. La pirómana traza el telón englobando el sentimiento de todos los audios no radiados. Me caen muy mal porque no me oyen. La princesa intergaláctica desde Francia, amanecida, hablando de una huella y diciéndole a un tránsito francés que ya se va a mover. Pero pequeño detalle, se lo dice en español. La huella que han dejado es indeleble, es indeleble. Nave, muchas gracias. Ya me voy, ya me voy. El caballo fantasma con una declaración espectacular. Cuídense, estamos todos medio en pedo, muy lindo todo, la fiesta espectacular. Felices 25, los quiero muchísimo. Satori, la mamá de Romeo en un destello religioso. Azótame Padre Celestial, no, acúsame Padre Celestial por ser una monja borracha. El camareras representando a la banda que no pudo entrar al chat. Soy el camareras, no sé cómo entrar al chat, pero estamos por aquí escuchando. Los desintegrados que nos compartían sus logros como el Changuimba en la primera reunión hidrocálida. Logre pasar para la TAC. Saludos, Nave, felices 25 años aquí en Changuimba desde Hidrocalilandia. La primera reunión de hidrocálidos en Hidrocalilandia. No sé ustedes, pero parece ser un buen momento para el niño de Teotihuacán. Contra toda adversidad como el huachimingo y el hombre todo. Luchamos contra todas las putas adversidades que se nos vinieron encima, pero lo conseguimos, cabrones, aunque sea. Estamos aquí el huachimingo, holotó. Y el hombre todo, y en Ecatepec, ¡la resistencia existe! Las bendiciones del Batata Loco. Les deseo que la trompa del niño elefante los guíe y con sus orejas los proteja. Su amigo Batata Loco desde la selva de Asfalto Azteca. ¡Adiós! El amor de Filimar y todo Nación Morelia. Muchos saludos, Filimar, Nación Morelia. Los amo. Estamos en contacto. En fin, banda, muchos audios pendientes que ya quedarán para nosotros. Muchos mensajes pendientes que ya guardaremos en nuestros corazones. Terminemos con esto. Gracias, gracias a todos los que se han comunicado. Sí, gracias, de corazón. Ey, 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 pero ¿y la quilombo? Ey, chicos, la quilombo que los adora. Canasta de besos para todos en la nada y felices 25, carajo. Ahora sí, ahora sí, y nos queda mucho que contar, ¿eh? La Osama sigue pegando calcas hasta hoy. Sí, el Mico Miquel que nos pasó el tip de dormir una buena siesta vasca para aguantar todo el vivo y el ataque de manera estupenda y fenomenal. El pastel que presentó Karolain fue increíble, una obra maestra. Sin duda, Arafli que se la pasó volando, no en hongos, sino en un avión. Sí, sí, y mucha banda más que nos quedó pendiente de saludar en esa noche caótica. A todos ellos, gracias. Y ahora sí, seguimos en órbita. Momento, damas y caballeros, ahora sí, de presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos llegas a los confinantes del espacio cósmico, les al capitán Roy Arvinilo. Sí, capitán, ¿cómo está Capi? Oigan, yo les quería decir, no sean gachos, en el debate presidencial de México hubieran invitado a Maynes, ¿eh? Claro, sí, ¿por qué lo dejaron afuera? Ah, ¿a qué estuvo? Dice. Ah, bien. Bueno, Biden y López Obrador acuerdan tomar medidas para reducir los cruces irregulares en la frontera. Ahora, aprovechen la oferta porque López Obrador en estos momentos está diciendo todo que sí. Sí, sí, le dio el avión al viejito. Le dijo, sí, vas por la reelección, ¿verdad? Sí, yeah. Oh, suerte, Joe, good luck. Y todo el pedo y acuerdan cosas, vio. Sí, claro. Y ya con un pie afuera. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y haz la muda. Sí que sí, mudita. Me imagino cuando le caigan a la J-Ban con cosas, esto lo firmó López Obrador antes de irse. ¿Qué? Y bueno, es su pedo, no sé, que yo no respondo por bueno, bueno, así las cosas. Muda, hay que, a ver, bueno, justamente con la presentación de la muda aquí en la nave María Tijuana, el cosplay que hizo Sushi Rock. Por favor, la etapa más sexy y combativa de la muda, que es hasta la actualidad, ¿no? Sí que sí. Es la muda de cuando llegó Sushi a la nave. En ese momento hubo un cambio de imagen. Es la actual muda. Antes hubo una de fiesta y luego una colegiala, que ya era un cosplay de la muda en sí mismo. Y bueno, no se encanta la combativa porque representa muchos mensajes en un mismo atuendo. Y lo de Sushi Rock fue espectacular. Dice, se le complicó cocinar con los guantes y todo el pedo. Un poco, ¿no? Mínimamente. Pero hermosa y te agradecemos mucho. Cumplió con su palabra porque estuvo amenazado. Dice, este vivo voy a hacer el cosplay este que lo tengo pendiente, que lo quería hacer hace mucho. Ahí estuvo, perfecto. Un beso grande para Sushi Rock. Gracias al momocero magnánimo del Forastero Sin Hogar porque hizo un trabajo genial con los momos en la transmisión. Se pudieron ver reflejados en Twitter, esto en X. Eres un genio. Un abrazo grande para el querido Forastero Sin Hogar que está en todos los detalles. Me dijeron, no una persona, varias, varias, en contextos inclusive no relacionados, que no están en contacto entre sí, que se me notaba mucho mi pedés en la transmisión. No sé si hablaban ya de entrado el ataque en las últimas horas. Yo no lo sé. Bueno, usted tampoco está en condiciones de notar nada, pero bueno. No, no, no. En serio, banda. Yo no lo puedo creer. Dicen que a lo último llegaron. No en pedés. Y ayer, y ahora es hora de todo este eclipse de heart. No sé, el enanito es por lo que es. No me parece que no. O sea, una cosa es felicidad y otra cosa. Viva la democracia participativa. Yo soy amigo de Andro. Y esas cosas. O sea, no sé, pero bueno, me notaba a lo mejor es porque estaba un poco. Puede ser, claro. Bueno, fui muy criticado por mi rapeo en vivo y en directo, cosa que me emputa un chingo, pero lo acepto. Está bien, sean así. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico Acaro Estevia Gonsas, al Mico. Venga, Mico, en este. Mico, mire este dato. Usted sí estaba pedo. Sí, Mico, usted estaba hasta las chanclas. De hecho, Magui, de Ciudad de México, dice yo estaba ahí, estuve todo el tiempo para ver si el Mico me tiraba una onda. Estaba en un chat con quien, en un privado. Mico, arete, esas cosas no se hacen en el universo desintegrado. La gente no chatea en privados en el universo desintegrado. Nadie. La gente no se comunica. Nadie. Cuando decimos nadie, es nadie. Nadie, nadie. Mico, bueno, será penalizado. No podrá ir a la próxima penegrinación. Totalmente. Gabriela, de Ciudad de México. Mire esto, Mico. Gabriela, de Ciudad de México, dice, hola, nave, ¿cómo puedo obtener un nombre de aquellos que ustedes ponen? ¿Qué hay que hacer? No ponemos nombres. No, usted sí. Esos son los padres que ponen los nombres. Sí, sí, sí. ¿Usted hablará de un nickname? Usted no se pone el nickname y escribe. Bueno, quizás terminamos. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Escúcheme, cuéntenos algo de su vida, algo que le apasione, algo, bueno, de las muchas cosas que, que te gustaría que te definan como persona. Y si no, serás la barbona canadiense 2. No, no, Gabriela. No, no. Aquí no ponemos nombres, esos son los padres, ya le digo. Pero bueno, que fluya la comunicación y luego veremos. Claro que sí. No tardemos mucho, porque tampoco queremos las mil caras y cien identidades en una misma. Muy bien que firmó que es de Ciudad de México. Y eso es un adelanto importantísimo. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Sí, ya tenemos chilanga. O sea, así que un beso grande para Gabriela. Y también para Carlota Primera, el Saltillo Coahuila. Que dice que se levanta a las 4 de la mañana para ir a Chambiá a las 7 de la mañana. A esa hora es la hora que no se escucha. En estos momentos son las 4 de la mañana en Saltillo Coahuila. Y nosotros le estamos dando un besito en toda su carita preciosa a Carlota. Que tengas un bonito día. Raza, por favor, un saludito motivador para encarar el día. Que sea un gran día. Salga a la calle, valiente. Haga lo que tiene que hacer. Usted sí puede. Infla el pecho. No tanto. Y salga y diga que el mundo es suyo. Y verá que así será. Un beso grande para Carlota Primera. Por otra parte, señoras y señores, tenemos que decirlo. Hay una web llamada aterrizaje2024.com que compendia toda la información importante, relevante, que usted debe saber para el aterrizaje de este año. El aterrizaje Colombia. Sé que sé. Seguimos vendiendo números para la rifa. Seguimos adelante. Seguimos con todo. Recuerden cualquier consulta a sdqmsd.col.gmail.com Por ejemplo, ¿cómo puedo comprar más de un número? Y obsequiárselo a la nave. O comprarlo para mí. O quiero que mi gata Elizabeth Eclipse compre un número. O que mi perra Freya tenga su número. A Caroline le compró a todos los perritos. Tiene 150 perros. Compró uno por cada perro. Si un Siberian Husky no se lleva un premio. Si uno de los Siberianos se lleva la robotina. Ah, la robotina. Puede viajar en ella. Lo estoy viendo. Y todos los demás lo van a mirar como diciendo. Lo estoy viendo. Con su pinche madre. Estoy viendo a todos los Siberianos topándose sus cabezas para ver quién se sube a la robotina. Lo estoy viendo. Pero eso haría que usted no se gane la robotina. Y bueno. Eso sería un drama que no sé si estamos para soportar aquí dentro de la nave María Tijuana. Bueno, gracias banda. En serio. Ya lo saben. En aterrizaje2024.com Y por supuesto las iniciales de encaso sdqmcd.coldecolombia.gmail.com Para cualquier comunicación con la banda que está organizando. Pero de una manera excepcional. Este aterrizaje Colombia 2024 que nos hace tanta ilusión. En el programa de hoy vamos a comer afuera. Nos recomiendan un restaurante. Relatamos un partido. Y escribimos un cuento infantil. Martes de recuperar las energías. Y enfrentar lo que queda de la semana con todo el power. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad. Cree que esto es intrascendente. Minimiza la visión del prójimo. Y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable. Deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos. Apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Camarero, camarero. La cuenta, por favor. Llega el pesurdo de Ciudad de México. ¿Cómo está, pesurdo? Bueno, hay que pagar. Llega el momento incómodo en que estamos en una reunión. Todos nos miramos. Estamos con los compañeros de chamba. Estamos con algunos invitados. Estamos aquí con mi esposa. Con mi suegra. Con los tíos venidos desde Masachicha. Y todo el pedo. Te paguen los tíos. Y claro. Y todos empiezan a... A ver, voy a buscar la cartera. ¿Se puede pagar con la tarjeta del Costco? Dice uno que sabe que le van a decir. No, no, deja. No te preocupes. A ver, no. Yo tengo efectivo. Y saca un dinero que tú dices. Pero, ¿de qué chambea usted, señor, con tanto cambio en la bolsa? Bueno, bueno. Bueno, y empiezan así. Sí. Las situaciones incómodas. Ajá. Ahora la pregunta del millón. Sí. Señoras y señores, ¿cuentas compartidas o no? El pesurdo dice, ellos son abusivos, señalando a una pareja con la que fue a comer. Ajá, ellos. O yo soy codo, totalmente codo. A ver, quizás es todo. Mire, yo conozco esta historia. Ah, verdad. Yo estuve ahí. Yo, de cuando trabajaba de camarero. Ah, mire. Y para mí, no hay margen de error aquí. Pero no, no quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler. No, 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 por favor, no lo hagan. Yo no soy mucho de salir, dice el pesurdo de Ciudad de México. No soy de ir a comer a restaurantes. No soy de darme la gran vida, de ir a cenadurías, de ir a lugares. No, humildemente, a veces unos tacos en la calle. Póngale, póngale. No mucho más. Pero prefiero mil veces pedir comida para llevar. Póngale. E irme con mi paquetito y en la comodidad de mi sofá, aventarme una maratón de series y comer como un hipopótamo, chorreándome todo sobre el pecho, la salsa, todo así. Pero bueno, a ver, uno para eso usa las plataformas de comida, pide rápidamente, le traen hasta tacos sudados. Pero sí, comer en afuera tiene su encanto. Sí, sí, sí. A mí, a ver, creo que no, no le como nunca más adentro de nada. Le como, no, olvídese. Salvo que no me deje salir por un temporal. Bueno, algo así. Bueno, vamos a tratar de cocinar. Claro, claro, claro. De veces, no, claro, porque tiene su gracia también. No, a uno que le gusta cocinar, de vez en cuando está chido. Ahora, pensar el menú diario para una familia de ocho personas que como pajaritos hacen pío, 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 y están con la boquita abierta esperando. Y luego, cuando uno dice, hice milanesa de nalga, le dicen, no, yo no quiero comer eso, porque es un animalito o algo así. Entonces, hay que prepararme, no es para dieciocho personas cuando somos ocho. Pero bueno, más allá de todo eso, insisto, hay cosas... Por desayunar afuera todos los días. Hermoso, algo. Hermoso. Realmente sería una vida feliz. Una vida feliz está basada en un cambio potencial que se aplica más o menos la primera semana. Luego esa vida pasa a ser incorporada como vida normal y uno va buscando cómo me gustaría que alguien me haga el desayuno y me lo lleve a la cama. Y así anda brincando y brincando ante la infelicidad a la que estamos empujados por el destino. Pero más allá de todo eso, tenemos la situación en que, bueno, vamos a comer. Yo creo que está bien compartir la cuenta. A mí, la vida de hotel y la vida de comer en restaurante... Es lo más. Es lo más. No hay otra. Pero bueno, más allá de todo eso, no hay otra vida. La otra vida es sufrimiento. Estamos confinados al sufrimiento y viendo cómo hay gente que lleva una vida digna. Bueno, más allá de todo eso, estamos porque aquí lo que importa no es todo lo que opinen ustedes, cabrones. Sino que la cuenta es compartida o no es cuenta compartida. Y cuando estás en esa situación, ¿cómo te desafanas de esa situación sin quedar como un codo impactante que te miren como diciendo, bueno, está bien, o sea, cada uno paga lo suyo. Lo que pasa es que muy pocas veces en la vida se ha dado pagar la cuenta de invitar está bien chido, güey. Ajá, sí, está, está con madre. O sea, si es con amigos, si es chamba de trabajo, no sé, no, pero si es con amigos... Con amigos, con amigos, no, chamba de trabajo ni de peda, chamba de trabajo que pague el trabajo. No, huevo. No, con amigos, sí, es... A ver, la ronda, todo lo que se han chupado ustedes, lo pago yo. Es hermoso. Y la gente, ay, como que la amistad cobra otra dimensión. No sé por qué. ¿Quieres más al amigo o a la amiga? Bueno, la cuestión es que estamos en esta situación donde vamos con mi esposa a comer, a un restaurante. Y yo le digo a mi esposa, al terminar, le digo, le entraste chido al diente, cabrón, cuentas divididas, ¿no? Y mi esposa me miró como diciendo, algún beneficio tiene que tener, estar casada, hijo de tu pinche madre. O sea, sí, voy a pagar yo como siempre, pero luego me lo regresas en casa. La cuestión es que estábamos así, y hacía días salimos a cenar en pareja con unas amistades. Unas amistades. Amistades que luego de este mensaje verán que hay que replantearse absolutamente. El restaurante lo eligieron por esos videos de gente que recomienda, entre comillas, los lugares más top de la comida más sabrosa de toda Ciudad de México. Esto se replica en cada pueblo, desde el más bicicletero hasta la gran ciudad. Y yo llego, no sé, a Amsterdam, y digo, lista de los restaurantes que hay que visitar. Usted no sabe si son los mejores, pero son los que pusieron varo en internet para figurar en listas. Póngale, póngale. La cuestión es que más allá de todo eso, llegamos a esa situación donde vamos... Los comentarios de Google y todo eso está más chido, ¿no? Está más equilibrado. Y uno puede ver algo más real. Evidentemente este tenía unos comentarios de puta madre, como diciendo, lo bien que se come, las nalgotas del camarero, pero la comida caliente me han servido bien. Hay gente que se conforma con poco, pero está bien. Ratatouille, me hizo acordar a mi infancia, decía uno ahí, la comida preciosa, que es un adjetivo raro. Es un adjetivo raro, pero no. No lo expliqué, pero... No, pero bueno. Porque es como más visual, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. La comida preciosa y sabrosa también hay que ponerlo. Se refería al emplatado. Claro, claro, claro. La comida preciosa, pero un gusto de mierda. Pero no, no, estaba muy bien recomendado. Entonces, a ver, punto. Yo quiero que hagan unas especies de subrayes sobre algunas cuestiones. Ajá. El lugar lo eligieron ellos. Sí. La pareja. Ok. No, dijo, este, este me gusta porque está más malo. Sí. Bueno, lugares de comida sabrosa, recomendados. Bueno, guiño, guiño, ya saben, publicidad moderna, todo el pedo, dice el pesurdo. Llegamos las tres parejas. Tres parejas, güeyes. Ah, tres. Ah, se amplió. Yo pensé que iban así un tono swinger. Bueno, swinger, ¿no? Sí, bueno, multitudinario. Inmediatamente, uno de ellos comienza a pedir. Ajá. El más robusto. Sí. Sí. Y empieza y pide una entrada. Ajá. Nosotros nos empezamos a mirar como diciendo. Nunca volvimos a entrada. Entrada, ¿qué es? Entrada para un concierto, ¿qué es? Un ticket de qué. Bueno, y pidió, no, y otra, y otra. No, una bebida. Y dice, ah, chingada, ya se acabó. Oh, camarero. Y pedía otra bebida. Y el plato fuerte, fuertecito, plato fuerte. A ver, revisó, dijo, oh, un pulpo a la no sé qué de no sé cuánto y no sé qué madre. Y otra cosa importada de Caledonia que no se consigue en ninguna parte del mundo. Que te cortan el pez globo ahí en el momento. Todo un pedo. Bueno, otra más y otra más. Y no, qué mamada. Y yo lo pensaba, eso no lo decía porque digo, qué mamada. Este güey. ¿Qué mamada o es la mamada? No, este güey está gastando fortuna. Pensaba yo para mis adentro. Yo, la verdad, digo, me estaba impresionando. Realmente, sí. En un momento le digo a mi esposa, a ti te molestaría que te deje aquí, me vaya con él. Y mi esposa me dice, no, no está esto estipulado. Ah, no, 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 lo pensé. Bueno, la cuestión es que ahí estaba. Yo estaba sorprendido de la cantidad de comida que consumía. Ajá. Bueno, y parecía que no había comido en días. La mesa estaba repleta de platos, fuentecitas, cubiertos, todo tipo de cosas, platos vacíos. Ajá. El señor se secaba así con la servilleta, la comisura, los labios y decía, qué bien comí, qué bien se come en este pinche restaurante, la verga. A ver, y llega mariachi, nos toca ahí en la baile, y luego nos hacen un paso de baile, y llega un mago, nos hace un truco. Oh, sí. Eso es completísimo. Ah, eso es completísimo, todo el pedo completísimo. Además de que pedía lo mejor del menú, porque yo había echado el ojo y dije, no, esto está aquí para estar, pero en realidad nadie debe pedir esto con esta cifra. Obvio. Bueno, en fin, el otro chico de la pareja parecía que no se quería quedar atrás y comenzó a hacerle competencia. Claro, pulpo a la gallega, dijo pulpo a la vasca, y dice, y eso, pero cómo es, no importa, inventelo en estos momentos, que venga el chef. Y viene el chef y dice, sí señor, han reclamado, sí, mire, saque lo más caro que tenga, bueno, puedo hacerle algo en unas laminillas de oro sobre eso, encarece el plato, bueno, encarezcalo, no me venga a hablar, vaya para la cocina. Ajá. Su novia, no es su esposa. Ah, novia, novia. Disculpe, le hice una proyección, tengan en cuenta que más o menos todo lo que narramos va a ser dentro de unos años cuando ustedes contraigan la hace. Bueno, mi novia y yo consumimos lo suficiente para quedar satisfechos. En un momento nos miramos, le digo, mi amor, burp, y ella me dice, mi amor, burp. Ah, estamos satisfechos, estamos bien, estamos bien. Eso implicaba una entrada, un plato fuerte. La peor pasta que he probado en mi vida, no merecía llamarse pasta Alfredo, era pasta Adolfo, para que tenga una idea horrible, bebidas por doquier, no hay, bueno, la bebida que debía estar fría estaba caliente, pero no vine aquí a criticar. No, no, pero tampoco era un servicio, así que... No, estaba más mamado en internet, ubicado como ay, 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 pero en realidad era más la decoración. Podríamos hablar de eso, hoy en día hay un chingo de lugares que se ven muy bien, que están preparados para Instagram, para que ustedes se tomen fotografías, que son caros, pero que la comida no está bien. También hay lugares que están muy bien de decoración y está muy bien la comida, no quiere decir que todo lo que esté con mucha decoración, pero hay un chingo de lugares que están tapando con decoración, con decoración, iluminación y demás. Pero a usted le garantiza un buen posteo, un buen posteo. Si usted vive para eso, yo vivo para eso. Disculpenme, pero a mí me quitan el teléfono y me cortan la mano. Yo no iría a ningún lugar sin el teléfono para hacerme una selfie del lugar, porque valgo mucha verga. Me dicen, ¿sábado qué hiciste? Ah, fui a un lugar precioso. ¿Dónde está la foto? Ay, puta madre. ¿Y dónde está la selfie? Ay, no tengo la menor idea. ¿Y no le tomaste foto al plato? Y no, porque me lo comí. Sí, pero bueno, entonces no queda recuerdo. Pero hay gente que le gusta, que disfruta mucho más, que le traigan la comida dentro de una jaula, que le quiten la comida, que le prendan fuego. Sí, bueno, ahí el pedo. La comida, la comida, y hoy comido mejor en lo de mi jefa, dice el pesurdo. Pero aquí había todo hecho, venía el mago, venía este. El mago vino como cuatro veces, hizo cuatro trucos diferentes. Entonces, el camarero muy atento, diciendo, vio cuando usted está por tomar y el camarero ya castra, sirviéndole. Ya, güey, quiero ver que la copa medio se vacíe. Déjame que se vacíe, tu puta madre. Bueno, y así. Póngale. Estaba todo intenso. Pero también hay de los que está todo bien. Está bien la decoración, está bien la presentación, está bien el servicio y está bien la comida. Sí, bueno, si va a decir obviadades, yo me voy a poner de pie. No, 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 porque a veces parece como que decimos que todos los lugares que están así. No, no, todo está mal. No, no. Hay lugares que están bien. Sí, que realmente están bien. Pero bueno, este no importa, porque a mí ya a esta altura no me importaba si estaba bien, si estaba mal o si qué carajo. Llegaba el momento de levantar la mano y decir, camarero, por favor, la cuenta. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa encaso arroba canaltrans.com Repito, encaso arroba canaltrans.com Caminaste por horas con esos zapatos apretados. La vendedora te juró que era diseño exclusivo y te combinaba perfecto con el peinado. Entraste al salón y llevabas el mismo modelo de la novia, la madrina, la mejor amiga y el camarero. En caso de que el mundo se desintegre, ¡un momento inolvidable! Y se acerca el camarero a la mesa. Y dice, bueno, los señores, ¿cómo van a pagar? Bueno, ahora le decimos, enseguida lo llamamos. Pero me acaban de llamar. No, no, pero hay un pedido que arreglar. El total era de 7.600 pesos mexicanos. No, no, escúchame, hay gente que no gana eso en todo el año. 7.600. Bueno, la cuestión es que la cuenta se la dieron al más glotón, porque uno intuye que el vato que está consumiendo una enormidad es el que se está haciendo cargo, porque sabe que es el que más gastó. Y bueno, tenga espalda. Además, pedía sin consultar. Total. Cuando uno, a ver, dice, puedo pedir esto, está carillo, pero luego, o sea, nos hacemos cargo, lo compartimos, no sé qué pedo. Pero decir así, tráigame el pulpo que camina solo. Bueno, cabrón, lo vas a pagar, imagínense usted la situación. Bueno, la cuestión es que 7.600 pesos. Lo dividimos en cuentas iguales, más fácil, dice. Yo sentí que me estaban robando. Sentí como cuando suben a la combi y dicen, ya se la sabe. O sea, el mismo tono salió en esos momentos. Dije, no, no mames, no mames. Mi celular lo agarré fuerte y lo metí en la bolsa. Totalmente. Dije, tengo el otro para darle a este güey. O sea, ya me timó, ya me timó. Sí, sí, avise antes, señor. Sí, avise antes, señor. Avise antes, entonces, o lo freno. No, porque además el guiño de... O pedimos a ese tipo para la verga. Claro, me hubiera... A ver, somos todos la verga, somos todos la verga. Ahora que venga una verga a timarme, me parece indiscreto. Bueno, me voy a llevar la comida para tres días a casa. Claro, doggy bag. Yo la vi a mi novia, la miré a mi novia, como diciendo, son tus amigos. Ah. Ella me miró, como diciendo, son también los tuyos. Ah, chale. Y yo dije, bueno, amigos, amigos, amigos son los huevos, dije, que andan juntos todo el tiempo. Yo, la verdad, que a esta gente la acabo de conocer en la puerta del restaurante. No, no. Bueno, como sea, total, 7.600 pesos. Sí. Y el tipo dice, lo dividimos en cuentas iguales. Más fácil. Más fácil es que no hubieses conmigo como hipopótamo, hijo de tu pinche madre, 7.600 pesos. Y yo tenía que pagar la colegiatura. Bueno, me dio entre risa. Claro. Porque al principio dije, se está mamando, ¿no? Sí, sí, sí. Y un coraje, cabrones. Porque luego, no puedes decir, no, no, mejor cuentas separadas. Sí. Sí, pero quedas como un foco. Hijo de la verga, si no, vamos a salir nunca más a comer. ¿De dónde? Si usted es de Monterrey, o sea, le falta el soporte. No vamos a salir juntos nunca más a comer. Cuentas separadas. Es más, paga un poco más. Yo entendí completamente su actuar en la noche. Yo dije, claro, el tipo se aventó hasta lo que no había en el menú. Mandó a pedir de otros restaurantes porque sabía que esto iba a la cuenta dividida. Se iba a licuar. Claro. Y ahí iba a quedar todo así. Bueno, tuvimos que pagar más del doble de nuestro consumo. Porque yo venía haciendo la cuenta y digo con mi novia. Sin nada más. Qué agradable sujeta, está comiendo poquillo. Y yo también. Bueno, nuestro consumo, la verdad que por un tema de evitarse la fatiga y la vergüenza de dividir cuentas. Era la justificación de este güey que nos estaba timando todo. Y yo dije, bueno, hemos caído ante el mejor. Sin duda. Entonces, entré en dilema. Me dije, pesurdo, ellos se pasaron de abusivos, se pasaron de lanza, se pasaron de verga. Y yo me pasé, o yo me pasé de fijado. Póngale. Y no tendría ni que haber visto lo que se metía en el hocico ese cabrón. Pa' mí, pa' mí, se pasaron de verga. Se pasaron de verga. Sí, abusivos. Hay gente abusiva. Sí, sí, sí. Es así. Es como, no, el, a ver, cuando tenemos en un pueblo. Yo les digo, cuando dice eso, yo les digo, pero yo comí poquito, güey. No, claro, exacto. Sí, sí. Y bueno, carnal, pero es mucho más fácil. Es más, yo me paro de la mesa, no pago nada. Y me voy diciendo, yo comí poquito, yo comí poquito, ya la chingada. Sí, a la verdad. Si mi novia me sigue chido, si no, bueno, ella tendrá que pagar lo que queda. Bueno, más allá de todo eso, recuerdo el editorial de esta semana. Sí. El pago de la fiesta. Eso es como en el hogar. No, bueno, ahora nos tenemos que poner todos chidos porque realmente los gastos han sido impresionantes. Y tú dices, pero qué gastos impresionantes. Y yo no los vi. Bueno, no, la verdad que el déficit económico terrible de las fuentes de no sé qué. Y tú dices, pero cabrón, yo vengo hasta peor de. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en una especie de economía de guerra, dicen. Pero ¿por qué economía de guerra? Así, tus nalgas. En fin, esto es la que le aplicaron al pesurdo. Al pesurdo, esas. Yo comí poquito, debió decir, dice el señor Lagartija. Pero bueno, uno también tiene su orgullo y no quiere quedar así como. No, claro. No, no traigo dinero. Es verdad. Bueno, no sé, podría haber aventado el famoso. Ay, dejé la cartera en el carro, no lo pagan ustedes. Luego arreglamos y luego no arregla. O sea, al timador hay que timarlo doble. Pero el timador ya fue desde su casa pensando que se los iba a chingar a todos. Sí, sí, ya estaba preparado. Entonces ya corre con ventaja. A usted lo tomaron de sorpresa. Como ya se la saben. Así que bueno, una mamada, pero pesurdo. Le podría haber dicho igual el güey, pide más comida. Si vamos a pagar todo, entre todos. Alguna punta, sí. No, se lo chingaron, güey. Sí, o decir, no, espera, no pides la cuesta. ¿No vas a pedir postre, hijo de tu pinche madre? Otro postre, porque vi que ya pediste, caro. No quieres un whisky de los caros, hijo de tu verga, es impisísima. Para que si lo vamos a pagar entre todos. Y ahí empieza a subir la temperatura. Se pone en modo pirata, empieza a golpear la mesa. Se arman los perros putazos, le canta un tiro en el parking. Se van todos a la verga. Termina esa amistad. Usted no paga nada y todos felices. Pero bueno, no se puede andar así por la vida, porque a uno le late la vena. Bueno, ¿ustedes son team cuentas iguales o team cuentas justas? No, cuentas justas. Este gobierno se caracteriza por las cuentas justas y las transparentes transparencias. He dicho, votenme. Nos vemos en las próximas elecciones. Bueno, debo aclarar. O sea, si vamos a comer una pizza. Sí. Todo chido, claro. A ver, tres pizzas, cuatro pizzas. No hay pedo, bueno. El más glotón, si se come tres de las cuatro pizzas, deberá decir, no, yo comí más. A mí cuando me ha pasado eso, me ha pasado. Nos ha pasado, Lagarto. Inclusive, estando juntos ahí, comiendo con gente. Gente, generalmente, un vergas de eso, generalmente, dice, no, no, esperen, yo comí más. Exacto. Pero bueno, nosotros nos juntamos con gente chida. Evidentemente, usted se junta con eso. Sí, sí, sí. ¿De dónde saca los amigos? ¿Qué? De Tinder. ¿De dónde le aparecen? En fin, no, totalmente, con esa gente, cuentas justas, de los 7.600 pesos, 7.000 pesos los tendría que haber pagado, debo aclarar, me gusta dividir las cuentas en partes iguales cuando se trata de familiares, amigos cercanos, gente de confianza, pero que no abusen. Que no abusen, que no abusen. No abusen. Sí, por favor. Dijo el, sí, el sur. Tendría que llevar un cartelito, ¿no? Cuando ve que están pidiendo mucho, colocarlo en la mitad de la mesa diciendo, cuentas separadas. Cuentas justas, al camarero. Como plantar bandera, ¿no? Al camarero, ¿no? No, en la misma mesa. Le da una tarjeta que dice. Como para que vean todos, tipo, se están yendo a la verga. Totalmente, totalmente. No, no sé. Así, como una banderita. Claro, claro. Sí, totalmente, a huevo. Un abrazo grande para el pesurdo ahí en Ciudad de México. Y al caballo fantasma de Berazategui. ¿Cómo está, caballo? Buenos días, Named, ¿cómo está? Qué buena historia la del relato deportivo de radio de la semana pasada, ¿verdad? Sí, me hizo acordar las radionovelas que escuchaba cuando era chico con mi madre querida. Qué chido, qué chido. Oh, pero el caballo fantasma, usted está hablando como un señor muy mayor. No es tampoco tan grande el caballo fantasma como para haber vivido esa época de radionovelas. Aunque, en realidad, podemos hablar nosotros mismos, hemos hecho radionovelas. Así que aquí en el tiempo es un formato dentro del género radiofónico que se sigue manteniendo, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, en algún momento lo que fueron telenovelas pasaron por la radio previamente, ¿no? Bueno, en este caso me hizo acordar de las radionovelas que escuchaba cuando era chico con mi madre querida. Malambo, el gaucho de taco yaco. Era una novela gauchesca y el sonido del cabalgar del caballo llegando al pueblo. Chacachac, chacachac, chacachac. Y los cuchillos que chocaban en la pelea de gauchos en la pulpería, que es un lugar para un refrigerio de la vida gauchesca. El sonido de las escenas lo recuerdo perfectamente. Sí, no sé de qué época estaremos hablando, pero había tiempos en que los sonidos, obviamente, se realizaban con un chingo de cosas. El que encargaba de los sonidos de fondo de las cosas, como dice usted, el cabalgar de los caballos sobre una especie de cuadrado de arena o tierra donde unos cascos de, ahí, unos vasos o algo así, el trotar de un caballo o los mismos cuchillos haciendo el sonido. Bueno, todo realmente se hacía ahí en vivo y en directo, no en carpeta de sonidos, ¿no? Pero bueno, imaginando el polvo levantándose por las pisadas de los contendientes en el patio, donde uno de ellos seguro terminaba exhalando alguna última frase. Sí. Gauchesca y moribunda. Total. Bueno, que te erizaba la piel, ¿no? Y la prolongaban como diciendo, oh, 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 Telma, Telma, me voy. Wow, y ahí todo, bueno, era maravilloso. Así que la cosa es que a mí me gustaba más escuchar el partido de fútbol, por ejemplo, por la radio o las carreras o lo que sea. Sí, claro, hay mucha gente. Porque hay más imaginación. Bueno, infinidad la cantidad de gente que, por ejemplo, ahora no se utiliza tanto, pero le bajaba el volumen a la televisión y lo escuchaba por radio, por su relator favorito, porque le ponía justamente más emoción. Claro. Son tiempos distintos, son tiempos distintos. Un relato radiofónico tiene que ser mucho más adornado de palabras y mucho más saltearse los silencios. Emocionante. Porque uno empieza a desesperarse de qué está pasando, que no me está contando. Entonces, generalmente, y digo, generalmente, los partidos por radio son mucho más atractivos de lo que son en realidad. Obvio, obvio. Y por televisión, un relato tan entrecomillado histérico como el radiofónico quedaría un poco fuera de lugar. Así que hay géneros y cuestiones que mantener en cierta medida. Y entonces yo era de aquellos. Ahora tenemos todos los partidos en la tele. Ahora tenemos todos los partidos y que hay que pagar. Pero antes no estaban. Estaban todos los partidos en la radio. Claro, claro, claro. Y solo se transmitían los clásicos. Bueno, uno piensa que va a haber cosas que no van a tener más sentido. Y estoy pensando en la gente que está en un estadio, sobre todo en situaciones de definición, que está con la radio, justamente escuchando lo que está ocurriendo en otro partido. Porque ese resultado incide directamente sobre si uno va a ser campeón o no va a ser campeón. Bueno, ahí cobra otra dimensión. Por supuesto que siempre le decimos la del transporte, ¿no? Usted está en la calle y no va a estar con un televisor a cuesta ni nada, sino va a estar con la radio informándose al segundo lo que está ocurriendo y como si estuviera ahí. Entonces el arte del relator o la relatora, en este caso, tendrá que ser el poder meterlo a uno dentro de ese ambiente. La cuestión es que a mí me gusta más escuchar por la radio los partidos. Yo conozco gente, por ejemplo, que cuando el partido tiene el partido, se va, por ejemplo, al carro a escucharlo. Claro, sí. Dice, no, no, lo voy a escuchar en el carro porque no quiero que nadie me moleste. Entro como en una burbuja, enciendo la radio y escucho el partido por ahí. Así que, bueno, hay más imaginación. Cuando los partidos te dan un dolor de ojo, no importa, porque siempre tengo la radio prendida. No voy a nombrar a los relatores, pero el que más me gusta es el de la famosa frase, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Bueno, abrazo grande. Relator uruguayo. Sí, claro. Víctor Hugo Morales, el nombre de ese relator. Uruguay es un país que ha dado muchos grandes relatores de fútbol, un país muy futbolero. Claro. Ese es el relato, el de barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Del gol de Maradona, de la selección inglesa, en el Estadio Azteca en 1986. Relato que, en parte, es rescatado en la canción Santa Maradona, de Mano Negra, ¿no? Sí, que sí. Y ahí está ese que dice justamente el caballo Fatama, que siendo argentino, imagino, muy cercano al corazón. Un relato que, además, simboliza un tiempo de gloria de la selección argentina. Un abrazo grande para el caballo fantasma de Berazategui, Argentina. Damas y caballeros, llega el cabrito deambulante de Lanús, Argentina. ¿Cómo está, cabrito? Bueno, cabrito, tenemos un pollo que cocinar aquí. Sí. Porque es lebrito. Pero llega con cierta... Ay, nave, ¿cómo están? Bueno, pero lamentablemente no duré mucho en los festejos de los 25 años. Y mire... Es bueno. A ver... La cuenta la tiene que pagar igual. La cuenta, sí, aquí vamos con cuentas divididas. Me quedaba dormido de estar cansado, amigo. De estar cansado, la vida. La vida, la vida. Y bueno, y también me pasaba mucho con todo lo que escucho y que me gusta. Me relajo de tal manera que me tomo una cervecita y me duermo. Es lo que sí, es la pasión. Mi pasión es dormirme en los vivos. Bueno, les escribo realmente para que me firmen la papereta. Lebrito, ¿no puede llegar ahora a que le firmen la papereta? Hace años que está aquí con nosotros. No, no. Pero lo que pasa es que yo me presenté con mis iniciales y con mi apellido. Lebrito. Sí. Bueno, perfecto. A mí me pareció sorprendente. Ese apellido me ha gustado. Me parece que va. O sea, si fuera Fernández le hubiéramos, digo, adornado un poco para distinguirlo de otro Fernández. Le hubiéramos dicho Alberto, no sé. Pero bueno, lebrito. Dije, lebrito me sonó como un animalito. Ajá, sí, sí. O sea, se lo voy a confesar. Póngale. Digo, están las ardillas, están los topos y están los lebritos. ¿No? Totalmente. Bueno, entonces ahí quedó. Lebrito de Lanús con ámbulo en el corazón, todo el pedo. Bueno, desde hace tiempo quería ponerme este ni que les voy a decir ahora. Cuando escuché, lento, pa' los trámites, usted cabrón, o sea, si quería hace tanto tiempo. Por favor. No, no, pero cuando escuché en el programa 5768 lo del cuajo. Sí. Que recordemos, es una enzima y no el estómago de ningún animal. Sí. Porque llegó el asiago, veterinario, con un oso con anteojos debajo del brazo y los cagó a pedos a todos. Dijo, ¿cómo el cuajo va a ser el estómago? Por favor. El cuajo es una enzima. Sí. A la que se llama cuajo o cuajar. Ajá. Y entonces, bueno, que ahí que se genere en el estómago, que todo el pedo, pero no le vengan decir cuajo al estómago. Porque a esta universidad, a esta facultad de veterinaria no me entran. Sí, no. Así que así está el pedo. La cuestión es que el cuajo, desde luego están todos los que popularmente le dicen cuajo al estómago de la vaca, que le dicen, vaya ya la verga, cabrón, usted que sabe. Bueno, pero es así, el cuajo es una enzima. Sí que sí. La cuestión es que vi la oportunidad de engancharme con esto y decir, es mi momento. Ah, usted quiere ser el cuajo. No, no quiero ser el cuajo, pero les recuerdo que mi pueblo de la infancia es Ámbul. Ajá. Bueno, en Ámbul, ahí, la ganadería caprina es una de las fuentes de trabajo de muchos. Lo cual me sorprende, pensé que había toda vaca en Argentina, de norte a sur y de este a oeste. No, hay, imaginé cabras en el sur, ¿no? Viam de montaña y todo el pedo. No, no, en Ámbul, cabras. Cabras. Full, mil cabras por todas partes. Pateás una piedra, sale una cabra. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es decir que hay abundancia de cabritos. Ajá. Ajá. Claro, claro. Y ante la combinación del lugar que provengo, el juego de palabras de mi nombre y mi apellido, bueno, Lebrito, el Snig cierra por todos lados. Claro, porque en realidad Lebrito no es el apellido. Ajá. El apellido Brito. Claro. Que es un apellido, entre comillas, más común. Ajá. Entonces, con las iniciales de todo el pedo, llegamos a Lebrito. Lebrito. Que, insisto, para mí, el mundo es ardillas, topos y lebritos. Sí, sí, sí. Pero bueno, usted está chingue chingue con que para mí tiene que ser el cabrito de ámbul. Cabrito y lebrito, también por eso me suena animalito a brito, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que podemos pactar diferencias y le voy a afirmar un lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Me pareció dulce, inocente, de buen gusto, amable. ¿Cómo está el lebrito el cabrito? Yo sé que hay gente que se está levantando de su silla en estos momentos de directa y diciendo, entonces se puede cambiar el nickname. No se puede. Por los huevos, cuando uno quiere. Aquí no se está cambiando. Yo quiero ponerme, no sé, no. No, no sé. No. Este es un caso especial porque nos ha gustado la historia del cabrito lebrito. Es más, me parece que ya tiene que haber un cuento infantil. Totalmente. Contando las aventuras y desventuras. Si no, lebrito. Sí, sí, sí. Cabrito lebrito. O sea, acá es, si le gusta lo que le estamos diciendo, si no le gusta chingar a su madre, dos pasos para atrás queda lebrito. Si le gusta, queda aprobado. Sí, cabrito lebrito. Esta es, ¿cómo se llamaría? Cuando no es definitor. Ajá, que alguien lo coloque en Wikipedia. En Wikipedia, totalmente. Porque figura el cambio de Milán de Garkeler, que es el único que se había aprobado. Es verdad. Ajá. Sí, Sergio el bailador, Milán de Garkeler. Sí. Y este, puede figurar, cabrito lebrito, si le gusta, si no, vuelve a lebrito, ¿eh? Sí, sí, le firmamos la, que viene a ser como la autorización, pero temporal, temporal. Temporal, temporal. Sí, temporal, temporal. No, no, no puede salir del país con este documento. Todavía no. Todavía no. Pero bueno, cabrito lebrito le manda, no, lebrito el cabrito, veía la mamé. Lebrito el cabrito, le mandamos un saludo grande, saludos, espero que me lo firmen. Y si no, seguiré insistiendo porque, bueno, porque cabrito, ¿no? Vio los cabritos como son, andan topando ahí con la cabeza, rompen los huevos de una manera espectacular. Besos y saludos a todos, el cabrito de, no, lo del cabrito de ambulante, mire, escuché, de ambulante, de, no, es que ahora estoy en la NUSI, con ámbula en el alma. Bueno. Esa es historia. El lebrito, cabrito el lebrito, lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Abrazo grande, carnal, mire, venimos con una semana, que venimos de un vivo, o sea, es difícil. ¿Cómo es, cabrito? No la haga más difícil, y usted tampoco colabore. Lebrito el cabrito o cabrito lebrito. El cabrito lebrito. Cabrito lebrito. O lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito, güey, lebrito el cabrito. Sí. Yo estoy imaginando la ilustración de la portada. Lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Claro, güey. Además parece un verbo. Sí. Y parece medio como que lo está albureando también a uno. Yo sé qué es el señor. Yo qué, yo lebrito el cabrito. ¿Usted a qué se dedica? Yo lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Lebrito el cabrito. Ah, no mames, usted es un... Y sabe, sabe la de cabritos que lebrité. Yo lebrito el cabrito. Me encantó, me pareció que entramos en un mundo que podríamos seguir por horas platicando de esto. Abrazo grande para Lebrito, el cabrito, de Lanús con ámbula en el corazón. Llega Dick Damian Dale desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hola nave, ¿cómo están? Sí, soy el mismísimo Dick Damian Dale. Pero bueno, hace unos días pensaba en cómo y cuándo llegué a ustedes. Me llevé la mano al mentón y dije, a ver, la fecha anda entre el 2008 y 2010. Ah, 2008. Es grande. Muy amplio. Muy amplio el margen. Sí, sí. En ese momento hacía un post de Dick Dale en Taringa y estaba subiendo la discografía completa. Mi usuario era desconectado de la web, para conectarme a la web. Claro, claro. ¿Entienden? Bueno, en ese momento alguien subió un post que decía, los 10 mejores podcasts jamás escuchados en el universo. Y en caso de que el mundo se desintegre, estaba en el primer lugar. Entonces yo dije, si alguien dice esto y esto está en el primer lugar, tiene que ser una cosa pera la verga. Ve cómo funciona la publicidad. Luego dicen, no, y a quién le importa lo que yo diga, a quién le importa lo que yo haga. Pero no, señor. Yo soy así. Yo soy así. Pero si lo encuentran ahí y ven en primer, hay que escuchar esta madre. Bueno, así funciona la publicidad. Recuerdo que decía, el post más viejo en la actualidad y era el 2010. Oh, no mames. Sí, no mames. Entonces yo dije, si es el más viejo, si es el mejor. Si figura en esta lista de los 10 mejores podcasts, que no sé quién carajo armó. Sí. Vamos a ver. Vamos. Descubrí la nave, amigos, con sus integrantes. Me llamó la atención. Me gustó la temática que describía el programa. Creo que tardé un par de semanas en descargarla porque la tenía ahí. Porque le daba cositas. Y entraba y decía, sigue siendo el mejor de todos. A ver. Y entraba la semana. Claro, claro. Será el mejor de todos todavía. Bien. Y bueno, finalmente siempre era el mejor de todos porque era el mismo posteo. Así que no modificaban eso. Así que bueno, meses más tarde me presenté como Dick Damian Dale. Y el sábado brindé con unas cervezas negras y chocolate. Y me emocionó verlos ahí con sus caras todas bonitas. Ay, felices 25 años. Se les quiere. Dice Dick Damian Dale en un momento nostálgico desde Montevideo. La ciudad de la nostalgia. Un abrazo grande para Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Para todos los uruguayos. Vamos, amigos. Arriba nosotros. Y por supuesto para Dick Damian Dale. Sí que sí. Señoras y señores, llega con ustedes Pepina, la varonesa de la bondojo desde Toronto, Canadá. ¿Cómo estás, Pepina? Hola, Nave. ¿Cómo están? Aquí solo para hacer una rápida aportación. Estoy con Campanita. Está con Campanita, Pepina. Gracias. Chao. Chao. Bueno, Pepina, te quedas con Campanita en Toronto, Canadá, paseándola a Toronto. Ajá. Estoy pensando los climas torontescos en estos momentos. Ya deberíamos estar bastantes primaverales. Póngale, póngale. Deberíamos estar... Está fresco todavía. Medios encueradillos ya. No, es así. No, pero está fresco. El canadiense nativo ya le sale encueradillo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pepina, Pepina Latina, girl, está así como diciendo, no, todavía la bufanda... No sé, sí, sí. Así. Así que bueno, un beso. Se queda con Campanita dando vueltas por ahí por Toronto, Canadá. Nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por Mamá Conejas a Copan que anda cumpliendo años y le damos muchos besitos en su carita toda preciosa. También Mel Pelonchas que anda de cumpleaños. Nos queremos paster el carnal. Brindamos por el gato de Spispatijo, por el Mogoman, por Rock. Soggy, por Salma de San Luis, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por Ali Jim, por el Reta, por la Pervertierna, por el Razzling, por los Pichos. Whisky, 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 Whisky Como un niño. Como un niño. Y así es como deberían estar todos los niños del mundo. Hoy es el Día del Niño en México. Día del Niño, de la Niña, del Niñe. Feliz día para todos los niños de México. Principalmente para el niño lagartija. Para el niño nave. Que les den muchos regalos. Que sean felices. Que es lo que todos los niños merecen hasta el momento en convertirse en adultos culeros. Felicitaciones a todos los niños que empezaron a escuchar este programa. Haciendo niños. Y hoy son adultos, mayores, contemporáneos. Feliz Día del Niño en México. Por otro lado, en Perú es el Día del Psicólogo. Por otra parte es el Día Internacional del Jazz. Un género musical que nos agrada mucho. Yo quiero ser un gato jazz. También en Uruguay es el Día del Trabajador Rural. Así que a todos los campesinados uruguayos. Un saludo grande. Y en Estados Unidos es el Día de la Honestidad. Es el día en que los gringos son honestos. Mire. Resto del año. Honesty. Sí, imagino que tiene relación así con un honesty. Y todo el pedo. Un saludo para todos los honestos del gringo. Ajá. ¿No? Que en este día son honestos. Sí, qué bello. Creo que era Billy Joel. Ah, mire. Honesty. Puede ser. Sí, pero puede fallar. O sea, no lo googlen. Damas y caballeros, no sé. Tampoco es tan importante. No, 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 no. Y es una canción que tira para abajo. Sí, sí, sí. Pero Honesty. Honesty. Es que debe sonar hoy mucho en Estados Unidos. Imagínese usted, honestamente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso al Guille Chingón. Feliz cumpleaños para el Guille Chingón. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre. Un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.